Es lo que dijo, si está el balón acá no corras atrás, pégate que está más cerca, no corras como loco que te canse, acércate que está más cerca a ti. Estoy con uno. Estoy con uno. ¡Tira! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien! Vuelta. ¡Vuelta! 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 ¡Vamos, venga! ¡Ven, venga! Ahora sí te quedás con él. Ahí no es Mario. ¡Está muy bien! ¡Eh! ¡La espalda! ¡La espalda! ¡Buena! ¡Increíble, quítate abajo! ¡Suscríbete! ¡Pásale, pásale! ¡Sigue! 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 ¡Suscríbete! ¡Ey, zurdo! ¡Ey, zurdo! ¡Aquí! ¡Quiérame, quiereame! ¡Otro, otro! ¡Cierra, cierra, cierra! Aquí está el pireto. Aquí está el pireto, vieja. ¡Ya no nos van a ver con el tablón que se va a mirar! ¡Ya no nos van a ver con el tablón ya! Solo Lucho bien Lucho Lucho ¡Mostafa! 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 ¡Adelante! Lucho, pégale Lucho, pégale Lucho ¡Fuerte! ¡Fuerte! Solo ¡Mostafa! Lucho, pégale Lucho, pégale Lucho, pégale se desprendió el lucho 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 la lucho ¡Uff! ¡Uff! Hay que ser lo que es... ¡Deja, déja! ¡Deja, déjalo! ¡Solo! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Espere, espere! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, acá! ¡Ahí estamos! ¡A ver con él, ok! ¡Vamos, ahí! ¡Eh, eh! ¡Escina! ¡Escina, eh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien, Perú! ¡Bien, Perú! ¡Va, va, va! ¡Aire, aire, aire! ¡Calma, dale, calma! ¡Dale, dale! ¡Eh, guaje, guaje! ¡Eh, dale, dale! ¡Eh, llucho, agarra! ¡Arribate, arriba! ¡Hazen cambio! ¡Lucho, glúte, lucho, lucho! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, yo! ¡Oh! ¡Esto es quien beanLa! ¡Eto quien sigo! Al arco, al arco. Al arco, al arco. Al arco, al arco. ¡Going in! ¡A Mario, Mario! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Agarre el mano! ¡Un lado, un lado! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! y quemen ¡Bien! ¡Baja más! ¡Juan, en el enmedio, pal! Dale, dale ¡Suscríbete! 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 ¡Drafted! ¡Gracias! ¡Gracias, schiccole! Conron, ac sentimental. Go, Adrian. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.